Hola amigos, hoy les quiero mostrar esta otra alternativa de corte a 45 de esta forma, les voy a mostrar como siempre el paso a paso y las ventajas que me parece que tiene y las ventajas y bueno, así que si quieren aprender, no se pierdan el video los dejo con el paso a paso lo primero que hacemos entonces, un corte a 45 normal, como siempre cortamos, yo tengo la máquina pero bueno, si me tiene la máquina, después les voy a enseñar con amoladora o con cierra para cortarlo el primer corte que hacemos, lo hacemos así ahí tenemos el corte normal, el 45 ahora van a ver como tiene que cortar para hacer el corte especial este innovador que veo que tiene buena ventaja, pero hay que siempre tener en cuenta que tiene que estar perfecto el corte, o si no, se nos va a complicar para no ahora vamos a cortar de esa manera, el corte a 45 para abajo y vamos a sacar una punta ahí, y en donde termina el corte ese, va a pasar la sierra ahí ven, de la manera que queda el corte, ve, hacemos dos más iguales a este y van a ver como se armane ahí tenemos entonces los tres cortes, vamos a proceder a armar como quedaría un esquinero de una mesa, de lo que ustedes quieran armar con este tipo de corte vamos de esta forma ahí tenemos la ventaja, le podemos dar un puntito de adentro ahora vamos bien las cuadras y después el otro va de esta manera vamos bien las cuadras así entonces ahí y el otro va ahí ya quedó punteado las diferencias que tenemos acá es por las diferencias del corte, que les dije tiene que ser exacto vamos a resoldar todo ya controlamos todos los ángulos y queda lista esta unión y y Bien, ahí está. Bien, ahí tenemos soldado, terminado. ¿Qué ventajas le veo a este tipo de cortes? Por empezar, la estética. Ustedes ven que si amolan bien y después pintado, prácticamente no se nota ninguna unión. Pareciera que el caño continúa. Y por supuesto, la resistencia. Al tener este tipo de corte, va a ser mucho más resistente. Si es una pieza que está sometida a cierta tracción o fuerza o peso, va a ser mucho más resistente que los otros empalmes comunes. Por lo demás, no le veo mucho más ventaja. Lo que sí hay que tener mucho cuidado con que quede bien a 45 el corte para después no tener problemas para armar. Pero bueno, es una opción más válida. Y bueno, ahora vamos a repasar cómo es que tienen que cortar para que quede así. Y después les voy a dar una opción si no tienen la máquina de cortar o no tienen ni siquiera una escuadra. Repasamos entonces. Esta era la forma de cortar. Acá se corrió un poquito, tiene que quedar justito en la unión. Con esta punta para que se pueda empalmar ahí. Así. Así, perdón. Esto va ahí. Y bueno. Ahora les voy a explicar una opción para cortar a 45 si no tienen escuadra o no tienen ningún tipo de guía. Bien. Si no tienen ni siquiera una escuadra o alguna guía como para cortar a 45, lo que hacen es miden la altura del perfil que van a cortar. En este caso 30 milímetros. Marcamos bien acá 30 milímetros. Y desde ahí hasta bien el vértice. Marcamos. Y ahí vamos a tener 45 grados. Si es un perfil rectangular, de la misma forma. Siempre el alto que van a darle es la cara del perfil que van a querer que quede 45. Acá tiene 50. Hacemos lo mismo. 50 para acá. Esto tiene que hacerlo lo más exacto posible. Y marcar en diagonal ahí. Ahora lo vamos a cortar y van a ver que es bastante exacto. Ahí está entonces ahí tenemos una escuadra para comprobar lo que marqué. Lo apoyamos ahí. Está bastante, bastante exacto el corte. Tiene apenita corrido. Tienen que ir corrigiendo, marcarlo más justo, pero es bastante aceptable. Así que bueno, esa es una opción cuando no tiene escuadra. Espero les sirva. Y bueno, seguimos viendo amigos. Como siempre les digo, por ahí a los guerreros experimentados esto les va a parecer muy básico. Pero siempre hay gente que está empezando y me pregunta para poder aprender y crecer en el oficio. Un saludo.